Hola, soy Iñaki Gabilondo. Este es el podcast del Café con Iñaki, en el cual vamos conociendo cada semana a alguna persona joven y conociendo sus inquietudes. Este es el episodio de hoy. Saben que los lunes a esta hora tomamos siempre café con Iñaki Gabilondo. Iñaki, buenos días. Hola, buenos días, Sánchez. Buenos días a todos. Iñaki, que habitualmente invita a un joven o una joven. Hoy vamos a hacer una fórmula diferente. Vamos a hablar de jóvenes y lo vamos a hacer también. Yo creo que la persona que nos va a hacer de portavoz también es una joven. También es joven. También es una joven. También es una joven. Pero antes, Iñaki, ¿qué querías comentar esta mañana? Bueno, yo quería comentar esta mañana, después de la gran cantidad de temas formidables que habéis planteado hoy en el abierto, lo que ahora ya se está empezando a observar cuando el COVID empieza la normalidad a parecerse al anterior, algunos, en fin, escombros que ha dejado esto. Por un lado, el drama psicológico de los jóvenes, que de repente hemos descubierto un problema serio. Otro asunto, el de las separaciones en gente de 60 años. No se había observado esto y de pronto la gente de 60 años está empezando a, en fin, protagonizar una serie de divorcios en unas cantidades no conocidas. De la gente de 60, ¿eh? 60, 60 y alguno. Interesante a observar. Y luego lo que yo quisiera hoy señalar, el llamado síndrome de la cabaña. Vamos a ver. El llamado en Estados Unidos síndrome de la cabaña cuando después de los duros inviernos que obligan a la hibernación, se quiere salir y la gente le da como pereza salir, ¿no? Bueno, pues ahora que es el momento explosivo, todo el mundo quiere salir, viajar, moverse y tal, se ha notado que un porcentaje no pequeño de la población se siente algo retraída para salir. Desconfianza, pereza, inercia, el descubrimiento de una cierta comodidad, pereza de volver a tener que vestirse, tener que salir, la esgrima de tener que dialogar, hacer sociedad escansado y no solo en personas mayores, que desde luego, sino en personas no tan mayores empiezan a expresar esto. Dice que ya se notaba mucho, los presos, por ejemplo, han dado muchas veces casos así, después de muchos años en la cárcel, la salir le daba vértigo, la intemperie, ¿no? Pero algo parecido a eso. Así que, en el paisaje general de voluntad mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, de salir, disfrutar, etcétera, etcétera, una manifiesta resistencia por parte de sectores minoritarios, pero no tan minoritarios, a volver a eso de tener que vestirse, tener que prepararse, tener que salir. A recuperar las viejas costumbres. Tener que entrar en ese fatigoso juego de la societería, de tener que hablar. Atención a este tipo fenómeno. Vendrá para quedarse, piensan que seguramente no, que esto es un momento pasajero, pero vete a saber cómo esto va a producir cambios notables que iremos viendo con el paso del tiempo. A lo mejor este es uno, que descubrimos un nuevo paradigma de comportamientos. Y quedaba todavía un poco de dosis. Nosotros un día abrimos los teléfonos para que los oyentes nos contaran. Y había también un poco, en determinada edad, sobre todo mayores dosis de miedo todavía, a pesar de las vacunas. Había una pequeñita dosis. Exacto, el miedo está, evidentemente. Pero aparte el miedo es otra cosa de decir, oye tú, pues no se estaba tan mal. No se estaba tan mal, ¿sabes? Un poquito aquí retraído, viéndote menos, menos lío y menos... Sí, sí, curioso. Y aquí desvelamos lo que vamos a hacer hoy. Porque decía, no vamos a hablar ni con una joven, sino vamos a hablar de jóvenes. Sí, hoy lo que ocurre es que el diario El País comenzó ayer la difusión de una serie que anuncia que va a durar unas cuantas semanas, referido a los jóvenes, con las respuestas que dieron a una pregunta que el periódico lanzó. El periódico lanzó una pregunta que decía, ¿cómo es ser joven en el año 2021? Y recibieron un montón de respuestas. Entonces nosotros estamos todas las semanas tratando de observar un poco ese mundo, animarles, etc. Pues hemos pedido a Patricia Gossalve, que es la jefa de sección del diario El Domingo, que es la que está coordinando esta gestión, que nos diga qué está llegando, qué están sabiendo, qué están conociendo, para conocer mejor ese territorio que queremos cada día conocer mejor. Pues mira, le decimos hola antes de la pausa. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ángel? Hola, Patricia. Hola. ¿Qué respuesta te sorprendió más a la pregunta que lanzasteis vosotros? Pues mira, me sorprendió más las que no llegaron. De todos los mensajes que recibimos, 330 y algo, apenas había dos que eran insultos o lo típico de El País o tonterías. Apenas dos. Todos los demás contaban una verdad y se notaba que estaban escritos desde un lugar de angustia o a lo mejor también de optimismo, pero desde un sitio real. Y eso me sorprendió. Esperaba muchas más tonterías y me abrumó un poco pensar que tanta gente pedía que les disemos voz. Literalmente había muchos que terminaban con la frase literal, gracias por darnos voz, nos sentimos olvidados. La pregunta era muy importante como para responder de manera friki, ¿no? Un café con Iñaki en SER Podcast. Hoy tomamos café con Patricia Gosálvez. El País, lo contaba Iñaki ahora antes de la pausa, ha empezado una serie sobre las inquietudes de los jóvenes que de alguna manera enlaza con la filosofía de este tramo del programa, con el café que nos tomamos aquí todos los lunes. Han preguntado a 300 chicos y chicas por las preocupaciones que tienen, por aquello que les inquieta y que se resume en ese titular que llevaba ayer en primera página el entrecomillado de uno de esos jóvenes que decía, la vida me va con retraso, que me parece una definición maravillosa Iñaki. Sí, es curioso porque leyendo lo que ayer se publicó, se detecta tristeza. Los jóvenes en general han tenido siempre un cierto vértigo al futuro y estaban empataleando un poco, ¿no? Pero con una especie de, en fin, digamos una pequeña chulería generacional. Decimos, esto es un obstáculo, nosotros nos comemos el obstáculo que ustedes nos quieran poner por delante, ¿no? No es que estos chicos no vayan a poder con ese obstáculo porque van a poder, pero una cierta sensación de tristeza, de tristeza, enfado y tristeza. En la primera entrega, el capítulo de ayer, más bien Patricia estaba señalando la comparación de su vida con la que creían que tuvieron sus padres, ¿no? Perdemos con relación a nuestros padres. Salimos perdiendo respecto al futuro con lo que era el futuro para nuestros padres, ¿no, Patricia? Sí, efectivamente. La frase de Noelia, ¿no?, que era la chica que decía, la vida me va con retraso, se repetía de diferentes maneras, no tan bonita, ¿no?, como la decía ella, en muchos. Había muchos que hablaban de ternos adolescentes, de niños trabajadores, ¿no?, que sentían que no podían tirar para adelante y muchos se comparaban con sus padres, comparándose ese adulto, el adulto funcional en el que se reflejaban. En el fondo lo que quería decir es casa, familia, trabajo estable, o sea, una estabilidad. De lo que más me sorprendió de los mensajes es que nosotros esperábamos temas como el retraso de la maternidad, la precariedad, el paro juvenil, y hubo dos temas que nos sorprendieron mucho. Uno era la cantidad de chicos y chicas que querían opositar o emigrar, pero no lo hacían desde la ilusión, lo hacían desde el... es lo único que me queda, ¿no? Hilando con lo que os estabais diciendo, yo me pongo mis 20 años y para mí emigrar era una aventura, o sea, lo veía como una cosa de, ¡buah!, me voy a ir a vivir fuera, tal... Y en ellos oía cierta desesperanza, cierta tristeza, decir, me voy porque no me queda otro remedio. Eso es lo que notaba, porque en efecto, yo creo que los jóvenes siempre tienen mucho vértigo, o sea, la sensación de que la juventud es una época dorada, no, la juventud es una época muy dorada para según qué, pero al mismo tiempo es, en fin, es enfrentarse a un horizonte que da miedo en general, ¿no? Da bastante miedo. Pero la falta de ilusión que se percibía, no digo que no la tengan, ¿eh? Digo que la sensación primera no es la ilusión, ¿eh? La sensación primera no es la ilusión. Había un testimonio que a mí me pareció muy duro que contaba una chica. Ser joven es irte a vivir con tu novio y aunque le quieres no saber cuánta parte de ti se va a vivir con él para compartir gastos, ¿no? Para compartir el alquiler, claro. Una decisión como irte a vivir con tu primer novio, ¿no? Y que ya parta de ahí, parta de ese miedo de, es que si no, no voy a llegar a fin de mes. Sí, anunciáis en la siguiente entrega unas respuestas más conectadas con el paro y con la precariedad. Esto de la precariedad es un descubrimiento que nos hemos ya, lo hemos incorporado con absoluta naturaleza. Después del crisis del 2008 parecía que era un tiempo de transición, un trampolín, en fin, aquellos salarios precarios para pasar después. Ya no, la precariedad ha venido para quedarse. Ha salido una nueva clase social, se llama el precariado. Entonces esta idea de o no tenemos trabajo o el que tendremos es una porquería. Esta es la impresión primera que transmiten. ¿Irá por ahí ese segundo capítulo, Patricia? Irá por ahí. También trataremos el paro, que es una cosa dramática, ¿no? Cerca del 30%, creo que el pico son las mujeres menores de 25, que están en el 41. O sea, una barbaridad. Pero sí es que todos los que hablaban teniendo trabajo se consideraban afortunados, ¿no? La consciencia del privilegio de tener un trabajo malucho, muchos de ellos sin llegar a los mil euros, y aún así decir, y yo estoy bien, y yo estoy bien. Y entonces ese, y para habernos matado, ¿no? Y yo estoy bien, lo decían asumiendo que iba a ser para siempre. La única cosa que, una cosa que me gustó, que me gustó, que me pareció sano, es que muchos decían, la teoría del esfuerzo de me voy a matar a trabajar para conseguir progresar, se ha desvirtuado porque ya no hay una olla de oro al final del arco iris, ¿no? Esa promesa del capitalismo la han visto rota, ese pacto de yo me mato a trabajar, pero finalmente conseguiré un trabajo digno, un sueldo, podré comprar una casa para criar a mi familia. Eso se ha roto. Y entonces muchos de ellos hablan de eso, de no merece la pena matarse a trabajar. O sea, hagamos lo suficiente para tirar, porque es que no va a mejorar. Había el testimonio de un chaval que decía que su abuelo, ni siquiera su padre, que su abuelo, que no había tenido estudios, que no había tenido formación, pero había trabajando, se había comprado su casa, había levantado a la familia y decía yo que tengo tres másters, hablo cinco idiomas, no tendré nunca lo que tiene mi abuelo. No, y terminará buscando lo que sea, porque una de las particularidades del precariado es que la ilusión de partida por hacer una cosa, yo quiero ser químico y me mueve ser químico, etc., ha ido siendo progresivamente sustituida por veremos qué cosas tendré que hacer, sean cuáles sean, y terminaremos siendo unos supervivientes acumulando cosas que a lo mejor no tienen que ver con la vocación. Yo por eso me preocupaba, ¿a dónde habrán ido o irán esas enormes ilusiones vocacionales que pueden quedar frustradas? Todos los que hablaban desde el éxito eran, me ha moldado a lo que hay, pues había un chico que creo que trabajaba en una zona de altos hornos o industrial y decía, pues yo me he hecho fresador de primero o lo que fuese, porque este es el trabajo que hay, y lo que le pasa a mi generación es que quieren ser cosas demasiado irreales. Ahí yo también pondría un punto sobre si vivimos mejor o peor que nuestros padres. Muchos admitían que en algunas cosas vivían claramente mejor, muchos habían viajado al extranjero antes, muchos tenían aparatos propios antes. O sea, ellos también son conscientes de que, de hecho en el podcast a una chica le preguntábamos, ¿cambiarías tu vida? Y decía, a ver, pues unas cosas sí y otras no, ¿no? Todo esto de la estabilidad, la que está tal, pero claro, yo he hecho cosas con 20 años que mi madre no había soñado. No te digo nada, tu abuela. Es que por eso, claro, nos acostumbramos a lo que tenemos como si fuera normal y no valoramos que lo tenemos cuando antes no se tenía. A ver, el gran problema son las expectativas, o sea, de esto hablaban mucho. Nos criaron para una cosa que luego no ocurrió, ¿no? Hemos visto aquí durante las distintas semanas que hablamos de esto a gente movida por una ilusión vocacional que estaban dispuestos a llevar hasta el límite. Y esto nos entusiasma y lo animamos, pero sabemos que muchos no están pudiendo hacer, ¿no? Y esta idea a mí me perturba soberanamente, porque me parece que el futuro va a estar muy así. O sea, un chico joven va a tener seguramente 15 oficios distintos en su vida, a lo mejor en 10 ciudades diferentes en su vida, un juego de allá donde se pueda, tratando de sobrevivir de esa manera. Y eso es lo que resulta desalentador para el que tenga un motor de ilusión detrás, vocacional o del que sea. ¿Hablan de la emancipación, Patricia, del gran número de gente que no puede irse de casa de sus padres? Hablan muchísimo. Vamos, era uno de los temas que en casi todo se repetía. Había muchísima gente que había vuelto. O sea, que había vuelto, ni siquiera no se había emancipado, sino que había vuelto después de emanciparse. Sí, sí, había muchos, pero muchos que habían vuelto. Había un testimonio que a mí me emocionó especialmente de una niña que decía, de una chica que decía, ¿cómo voy a pensar en tener una relación seria, en formar una familia, cuando estoy durmiendo en mi cama de 90 con mis sabanas de niña? Fíjate, lo de la vida nos va con retrasos especialmente tremendos. En capítulos siguientes nos anunciáis que se va a hablar sobre todo del retraso en la maternidad o en la paternidad. Porque el retraso en la maternidad, porque tú decides organizarte de otra manera, puede tener un retraso porque no puedes abordarlo. Este retraso en la maternidad me parece a mí un problemón de mil demonios. Lo comentan, ¿verdad, Patricia? Y además es que ahí se juntan varias cosas, lo que dices. Porque por una parte, también quienes tenían una idea de hacer una carrera, sobre todo las chicas, que es lo que pasa con esto, pues decían, lo paro por la carrera porque quiero desarrollarme, y luego resulta que después tampoco, porque los años que lo he parado para eso, no me dan luego el dinero para poder hacerlo, pues está complicado. Y también había unos cuantos, un puñadito, de gente que ya eran padres y madres y que entonces te contaban la increíble dificultad de a lo que tenían todos los demás, además ponle un hijo. ¿Cuántos capítulos van a ser? Seis, en principio. Seis entregas. Bueno, yo creo que no está. El último que creo que es uno de los más importantes y algo que, cuando te lees el Excel de 330 y tantos que tengo yo aquí delante, es lo que te hunde un poco, es la salud mental, ¿no? Son una generación muy consciente de la salud mental, que hablan de ello con muy poco tabú, o sea, de esos mensajes hay un mogollón de ellos que te cuentan, estoy deprimido, tomo tranquilacid, tomo esto, tomo lo otro, o sea, hay nombres de varios medicamentos en ese Excel, y lo dicen abiertamente, ¿no? Y había una, mira, que recuerdo ahora que decía, yo pensaba que quemarse era una cosa que te pasaba con 50, pero aquí estoy con 22, no me acuerdo, con baja por ansiedad, ¿no? Pues muchísimas gracias, ¿no? Pues sí, desde luego nuestra misión como adultos y adultérrimos, algunos ya, es comprender lo que les pasa, pero animarles a tratar de superarlo. Y darles también la esperanza, es decir, se harán con su futuro, con seguridad, con seguridad, tienen que estar convencidos de ella, aunque ahora mismo no pueda parecerlo. Bueno, el diario El País, de lo que ofrece ya estas importantes entregas en los domingos, cuatro o cinco próximos domingos, pues muchas gracias, Patricia. Patricia Gossalvez, la jefa de sección del periódico El Domingo, que es la que está coordinando esta sección, ¿cómo es ser joven año 2021? Pues buenos días. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme. Hasta luego, un beso. Un abrazo, chao. Y el libro que recomiendo Iñaki todos los domingos. Yo el libro que recomiendo hoy es un libro especial. Yo creo que alguien de los que nos esté oyendo hoy va a descubrir y enamorarse de esta persona. Algunos otros a lo mejor no lo van a terminar de pillar. Yo sé esto, pero lo recomiendo. La loca de la puerta de al lado, Alda Merini. Alda Merini era una mujer, murió hace diez años, italiana, milanesa, que vivía en la zona esa de los canales de Milán, etcétera, que se pasó media vida en los psiquiatras y los manicomios, medio cuerda, medio menocuerda. Es un territorio fronterizo entre la razón y la demencia. Un territorio que, según algunos, es el lugar en el que más se acerca a la lucidez más fina. Bueno, es una autobiografía de esta mujer. Una autobiografía es imposible de definir cómo es, pero es de una calidad, de una belleza tan especial, tan luminoso, desordenado, poético. Ella es poeta. Era desordenada, poética, dramática, liberadora. Bueno, Nietzsche había dicho que la demencia es una cosa que nos parece muy extraña en las personas individuales, porque nos parece lo más normal en los grupos, en los partidos políticos, en las épocas. Bueno, pues en ese territorio extraño, ahí, esta mujer que nos cuenta una vida con hijos, con... Bueno, esa es especialmente curiosa. La entrada primera, la especie de prólogo, ya nos sitúa ante esta mujer muy singular, muy singular, muy singular, muy singular. Van a acercarse seguramente a un libro muy distinto a lo que habitualmente han visto. Esto les va seguramente a desconcertar, a muchos les va a deslumbrar y a algunos les va a constituir un descubrimiento grande. Además, nos gusta animar a las editoriales que acaban de empezar. Sí, pequeñita. Esta es la editorial Tránsito, de Madrid, tiene que haber dos, tres o cuatro años, no más. Pero yo le quiero felicitar porque edita un libro que además es una suculencia como objeto. Lo coges y te da gosúa, que decimos los vascos. Una cosa cálida, así, grata de tocar. Bueno, un libro, a mi juicio, muy, muy interesante. La loca de la puerta de al lado, Alda Merini, Editorial Tránsito. Tiene 167 páginas y cuesta 19 euros. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Suscríbete a Un Café con Iñaki. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Suscríbete a Un Café con Iñaki. Escúchanos en directo en la SER cada lunes a las 15 de la mañana.